ok chicos vamos a continuar entonces se supone que encontré un eco pero todo tiene eco no entiendo, no entiendo y voy a destruir todo solo por eso que no, dios tu explícame nuevo punto pero yo ya encontré el oro si es gran cosa, no tengo comida no digas tonterías, no entiendes lo mínimo de las mujeres ok entonces, que sigue pero si yo ya encontré el oro el problema es que no me acuerdo creo que aquí ya toco la flauta aquí ay dios, eso es muy confuso que se oye un eco, yo no veo nada a ver ¿dónde? no sé cómo funciona esto ¿ya sigo eso? no sé si no no sé si no oh, me he dado ahí ¡Oh! ¡Yup! 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 ¡Chile! ¡Qué más de oro aquí! ¡Madre mordr! ¡Gracias! Creo que me vienen unos 40 piedritas. Ok. Y, vámonos. Vida Vida Vida. Vida 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 Vida. Vida 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 Vida. Ok. Más me valga para conseguirlo. ¿Este qué me pide? ¡Ay, Coco! No, por favor. Ya, el gatazo de plata es lo que me falta. Y necesitaba el oro para eso, ya. Con todas las lámparas. Las lámparas, pero no sé cómo construir las lámparas. Dos. Dos minutos de oro. A ver, ¿dónde están? Necesito cinco para construir. ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Cuántas betas? ¿Cuántas betas de oro necesito? ¡Por Dios! ¡Pero no hay nada más! ¡Muchas betas de oro! ¿Cuántas betas de oro? ¡Muchas betas de oro! Ahora hay que encontrarme la bale, pues. ¡Vamos! Aquí... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? 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 Pues sí, pero es el que ya tenemos O sea, duh ¿Qué es esto? 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 ¿No hay oro? ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video. 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 Venid aquí, pandilla. Es hora de excavar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Aumentar el video... Con eso... Ok... Ok... Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. 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 Ojo mío. Esto no es una prueba más fácil de hacerlo. Tenemos superpoblación. Lo único que puedo decir. Dios. Oh my God. Que aprendan a baldosar, por favor. Techos, tejas. Convera, plataforma, traje. Ok. Yo sé que... Sé que armo un hotel diferente. Porque va a necesitar muchas más camas que esas. Pero nada más que no tengo espacio. Ellos deberían vivir en la base. Ellos podrían vivir donde quieran. No tengo nada más que eso. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Dormitores elegantes. Porra, acho que no sé. A ver... Ok. ¡Suscríbete! y 2 estrellas la actividad comunitaria jesus No, pero igual este es muy pequeño Creo que me toca extenderlo hacia allá Para alcanzar tres estrellas Vamos allá Llegó más gente, no, definitivamente Voy a tocar A ver, ¿cuál es el espacio de esta base? Creo que es muy extraño ¿Qué hay aquí? Voy a servir todo esto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Venga, si construyo paredes... No, qué modo mejor Si le hago... 50 A ver si le hago paredes de oro Mejor les gusta así ¿Qué hay aquí? ¡Gracias! 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 Si alcanzo el nivel máximo de la base... No sé si le va a pesar el MAC de oro o no... Esa es una prueba... ¡Gracias! odo 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 o Tres estrellas. Perfecto. Súper elegante. Vamos a ver qué aprendimos aquí. Perfecto, por fin. Ahora sí podemos terminar nuestro... ...deseado. Ok, necesito lingotes. Y para las lámparas. Pensé que ya se tenía todas. Tengo lámparas de oro todavía. ¿Qué me alcanzo aquí? Seis. Dios. Están necesitas demasiado. No. 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 Necesito cinco. Y tengo nueve. Necesito... oro. No. 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 Oh, 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 oh. ¡Rápido! Tengo 19, necesito 19, tengo 13, necesito 1, es que son demasiadas lámparas. Ok, vamos entonces a ponerse que tengo algo para la cocina porque yo descomplete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Todos los que pueda. ¿Y tú? No, no entiendo, en fin. Esto es urgente. Ok, aquí va uno. Aquí va uno. Aquí otra. Ah, aquí no va. Aquí. Y demás. Esto es demasiado. Es como un concierto prácticamente. Lo que veo que van a hacer. Ya complete el máximo. Si ves que a veces el juego es como muy pesado para el Switch. Es triste. Colega. Oiga, que población la que tengo yo. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? Bueno. Terminamos esta gigantesca obra y lo dejamos por aquí. Ok. No. Supongo que después que terminemos eso el golem se hace de oro. Aquí ya se acabó todo y tenemos la última pelea Así que en el próximo capítulo tenemos la batalla final Ya podemos... ¿Y es? Increíble Seguir brillante No sé qué me dijeron, pero déjame terminar la estación Vamos a que quiero hacer la celebración Oh, bebé Mira Así que faltan esos... Esos cuatro Necesito cinco por cada uno No 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 Falta 5 ¿Cuántos ganan aquí? Con razón ¿Y esto dónde es? Los dos por allí Oro Oro No ¿Arriba? No ¿Dónde me falta? Bracero dorado Ok Eww Falta 1 Ok Ok No 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 aceleramos Y Lo conseguimos Muchachos Lo conseguimos No 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 hay plata Cu-cu-cu, voy a agradecértelo No hay gente que el monstruo Por favor Astias En serio? Madre misiones usted No hay gente que la gente Tengo una teoría Bueno, es que es una conexión Te importaría hacer una plataforma de coco? Así bailaría el amanecer Yo voy la plataforma por ahí No ¿Qué necesito para la plataforma? Yo la vi. Plataforma de Gobo. Dos. ¿Y dónde la pongo? Coloca tres. Ay. Jesus. . 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 Los sacos de joyas que viven en los túneles son expertos en materiales valiosos. Esas voces tan raras que usan cosas que brillan. Ok, ya muero por aquí, por ahora, con este bailecillo.